Buenos días, nos encontramos aquí con Pablo Lagos, director de Bookme. Buenos días. ¿Qué es Bookme exactamente? Bookme es una plataforma para reservar cita con salones de belleza y centros de wellness, con una peluquería, un centro de manicura o con un fisioterapeuta. ¿Y cómo funciona esta agenda compartida? Pues muy fácil, es una agenda que usa el profesional, el peluquero o el masajista, donde muestra sus horas disponibles a través de internet, a través de su propia página web y sus clientes pueden entrar y escoger la hora, el día y el servicio. ¿Cómo y cuándo surgió esta idea? Pues se le ocurrió a Paco, a mi socio, un día que le dolía mucho, una noche que le dolía mucho la espalda y quería reservarla con su fisio, da la casualidad de que su fisio estaba de vacaciones y no sabía cuándo volvía o cuándo podía reservarle cita y encima, cuando llegó, pues no le he podido atender hasta los pasados dos días porque tenía la agenda completa. Entonces me llamó y dijo, pues, oye, ¿por qué no montamos un sistema de reservas igual que el de un hotel o el de los vuelos de los aviones para este tipo de servicios? Antes de llegar a Guaira, ¿qué nos había desarrollado este proyecto? Antes de llegar a Guaira, a Guaira llegamos con un prototipo muy sencillo que ya estaba funcionando con algunos clientes, con dos fisioterapeutas. ¿Y forma parte de la academia? ¿Os ha supuesto alcanzar nuevos objetivos o desarrollar el proyecto en otra dirección? Nosotros nos pusimos un objetivo que era llegar a mil reservas online durante todo este tiempo, desarrollar un producto que nos pidiera llegar a conseguir mil reservas online y conseguir 70 centros y lo estamos, de momento, lo estamos cumpliendo. Bueno, Bookme suena muy bien sobre el papel, pero ¿cómo monetizáis con el producto? Muy fácil. Nosotros, de cada venta online que se produce, de cada reserva online, nos quedamos con una comisión, un 3%, y además cobramos 20 euros al mes al profesional por usar nuestra aplicación, por estar en Bookme. ¿Cuál es ahora vuestra competencia? No tenemos competencia directa, por lo menos que esté muy establecida. Siempre pensamos que nuestra mayor competencia es ir evangelizando un mercado donde no ha ocurrido nada y donde los competidores son los libros de reservas que están en los mostradores y que usan normalmente los profesionales. ¿Qué proyectos tenéis desde Bookme a corto plazo? Proyectos que tenemos a corto plazo, acabamos de empezar en Madrid, tenemos ya 30 y pico centros funcionando, llegaremos a 70 dentro de un mes y de aquí nos vamos a nuevas ciudades en España, Barcelona, Bilbao, Valencia. Y en el medio plazo queremos ir a las ciudades donde también tiene presencia Guaira, en Europa, que son Dublín, Múnich y Londres. Entonces la internacionalización es obligada, ¿no? Efectivamente. ¿Tenéis intención de aplicar este proyecto a otros sectores aparte de la salud y la vivienda? De momento no, nos hemos puesto foco en otros sectores, en muchos ya existen herramientas de este tipo, pues el tenedor.es para restaurantes, para hoteles existen un montón de soluciones y nosotros nos hemos centrado en un sector que es salud y belleza. Pues muchísimas gracias con el proyecto. Muchísimas gracias, Sandra. Fenomenal. ¿Qué tal?